Luego de cinco días de intensa lucha, este día surgieron las parejas campeonas de la segunda copa femenil de dobles de tenis del club libanés. En la categoría A, grupo 1, se coronaron Silvia Batista y Beatriz Baduy, y en el grupo 2 lo hicieron Edna Martín y Nelsi González. En la categoría B, grupo 2, el cetro fue para Gabriela Pinto y Rosaida Echeverría, y en el grupo 1 ganaron Cecilia Pacheco y Anabel Álvarez. Los organizadores se mostraron satisfechos por la realización del segundo torneo, que repartieron premios en efectivo para las ganadoras. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.